Hola a todos, bienvenidos a Tele Santiago Noticias, información de primera mano para el departamento de Boyacá. Iniciamos con nuestro flash informativo, todas las noticias más importantes del día. Vamos con nuestra primera noticia, pues con el fin de continuar cerrando espacios a la extorsión y tomar medidas en contra de los criminales que desarrollan esta práctica delictiva, el GAULA Militar de Boyacá propone campaña Yo no pago, yo denuncio a través de la línea 147. El GAULA Militar ha incrementado las campañas de prevención y sensibilización en contra de los flagelos de la extorsión y el secuestro. Los uniformados recorren incansablemente los diferentes municipios de todo Boyacá, poniendo a disposición sus líneas de atención oportuna. El GAULA Militar Boyacá tiene sus destacamentos desplegados para trabajar en los 121 municipios del departamento, llevando la campaña Yo no pago, yo denuncio, entregando nuestras tarjetas con nuestra campaña y con los números de teléfonos para contrarrestar el flagelo del delito de la extorsión. Es importante que todos y cada uno de ustedes, si tienen alguna situación especial, se comuniquen con nosotros. El GAULA está para trabajar por todo el pueblo boyacense. Son diferentes las modalidades que usan los extorsionistas para manipular a la ciudadanía, haciéndose pasar por funcionarios públicos, miembros de bandas criminales, haciendo llamadas o enviando panfletos intimidatorios, entre muchas otras. Para todas ellas, el GAULA cuenta con un equipo especializado para brindar ayuda oportuna. Nosotros les brindamos a ustedes unas asesorías en las cuales no vamos a permitir que estos bandidos les roben su dinero. Gente que se hace también pasar por bandidos por diferentes comandantes y están exigiendo sumas de dinero donde dicen que la familia está en riesgo, que su negocio está en riesgo, que los tienen vigilados. Pero esas informaciones falsas, por favor, acepten su GAULA militar y el GAULA militar está para trabajar por todo el pueblo boyacense. Para no caer en el juego criminal de los ilegales, los grupos de acción unificada por la libertad personal GAULA están dispuestos las 24 horas del día para usted, su familia o cualquier víctima de extorsión o secuestro. Quiero invitar a toda la población en general que acepten nuestra campaña Yo no pago, yo denuncio línea 147 a los teléfonos 313-297-0710, 313-297-0704, 318-532-5034, 316-748-4634. Son los teléfonos de nuestro GAULA militar en los cuales vamos a estar las 24 horas del día, 7 días a la semana, para atender todas y cada una de las solicitudes. Por ello, el GAULA militar recomienda a la comunidad en cualquiera de los casos donde se presenten hechos de extorsión, mantener la calma, avisar de inmediato a las autoridades en la línea telefónica 147, abstenerse de continuar recibiendo llamadas y no realizar consignaciones a nombre de terceros. Porque con el GAULA militar, yo no pago, yo denuncio. Continuamos con la segunda noticia. Pues luego de poco más de cuatro meses de haber sido decretado el aislamiento preventivo obligatorio por parte del Gobierno Nacional, el Departamento de Policía de Boyacá, DEBOY, da a conocer el balance de delitos y comportamiento en su jurisdicción. Al cumplirse cuatro meses de aislamiento obligatorio en el territorio nacional, el Departamento de Boyacá ha presentado un balance en temas de delitos y comportamiento frente a la contingencia del COVID-19. En ese sentido, debemos de informar que hemos logrado una reducción del menos 39% en el acumulado general de todos los delitos del Departamento. Esa es una cifra que hace 18 años no se veía y se presentaba en todo el Departamento de Boyacá. En ese sentido, indicarles que en lo que tiene que ver con el hurto a personas se ha logrado una reducción del 38%, 415 víctimas menos que el año inmediatamente anterior para el mismo periodo, hurto a residencias un menos 44%, 192 víctimas menos que el año anterior, lo que tiene que ver con el hurto a comercio una reducción del menos 53%, es decir, 166 casos menos registrados en este periodo. Frente a otras modalidades, los delitos en el sector automotor tuvieron una reducción del 80%, respecto a motocicletas tuvo una disminución del 55% con 24 casos menos que en el 2019. El hurto a vigeato disminuyó un 56% con 30 casos menos que en el 2019. Las lesiones personales tuvieron una disminución del 38% con 569 víctimas menos que en el 2019. En lo que tiene que ver con el delito de extorsión, hemos logrado una reducción significativa de menos 32%, 27 casos menos o víctimas menos que han sido objeto de extorsión. Asimismo, lo que tiene que ver con la sinestralidad vial, se han logrado reducir en un 32% los accidentes de tránsito con 62 víctimas menos. En lo que tiene que ver con las lesiones personales y en lo que tiene que ver con los homicidios, tenemos de igual manera una reducción significativa con menos 18 víctimas con relación al año inmediatamente anterior. Durante los cuatro meses de aislamiento en la jurisdicción departamental se han impuesto 32.767 comparendos. De estos, 27.439 han sido por incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de la policía. 928 por portar armas o elementos cortopunzantes. 823 han sido por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que pueden derivar en agresiones físicas. En estos cuatro meses que llevamos de aislamiento preventivo obligatorio, se han impuesto un total de 27.439 órdenes de comparendo a personas que han sido sorprendidas en las vías nacionales y en los diferentes municipios del departamento, infringiendo la medida de aislamiento preventivo obligatorio y de igual manera no se encontraban inmersos dentro de las excepciones establecidas por el gobierno nacional. Abundando esfuerzos con las comisarías de familia, el ICBF y la Fiscalía General de la Nación, se busca proteger a todos los integrantes de la familia, brindando una atención prioritaria y eficaz frente a los casos de violencia intrafamiliar, razón por la cual la policía departamental brinda su apoyo con la nombrada estrategia Patroya en Casa. Continuamos trabajando, continuamos articulando el trabajo especialmente con nuestras autoridades departamentales, municipales y de igual manera con la comunidad a través de nuestra estrategia Todos contra la Indisciplina Social. Queremos invitarlos para que sigamos trabajando, para que sigamos cumpliendo con estas normas establecidas de bioseguridad y de esta manera contener el avance del COVID-19 en el departamento Boyacá. Somos uno, somos todos. Con un panorama positivo frente a la reducción de casos delictivos y de comportamiento, el Departamento de Policía de Boyacá continúa prestando su servicio en el acompañamiento a la comunidad en temas de seguridad, vigilancia y prevención de COVID-19. Seguimos con la tercera noticia. Pues luego del decreto expedido por la Alcaldía de Bogotá donde anuncia que las personas que tengan diabetes, hipertensión u obesidad deberán permanecer en aislamiento preventivo, la Fundación Gorditos de Corazón manifiesta el rechazo contundente a esta medida, argumentando que no es la adecuada y que se corre el riesgo de que sea replicada en otras ciudades del país. ¿Y usted qué opina? Continuando con el balance de contagiados por COVID-19 a nivel nacional, en la capital de los colombianos de las 2.196 personas fallecidas por coronavirus hasta el 26 de julio, 547 eran hipertensas, 331 tenían diabetes y 176 presentaban algún grado de obesidad, cifras similares a nivel nacional. Por eso, la mandataria de los bogotanos ha anunciado medidas estrictas para esta población. Sin embargo, la Fundación Gorditos de Corazón tiene una opinión diferente. Socialmente nos parece sumamente inconveniente proponer un régimen de aislamiento especialmente para los obesos. Esto es una tala violación a los derechos a la igualdad, a la vida y la salud digna y especialmente no al confinamiento de los obesos, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Como argumento, la alcaldesa Claudia López propone que se establezcan mecanismos de teletrabajo o trabajo en casa para los trabajadores diagnosticados con hipertensión, diabetes, obesidad o que sean mayores de 60 años. Aunque médicamente la obesidad está claro que es un alto riesgo para construir COVID-19 y contagiar a otras personas, no podemos discriminar directamente a los obesos porque es una enfermedad crónica no transmisible. La Fundación Gorditos de Corazón, entidad que trabaja por implementar campañas en pro de la salud de personas con alguna condición de obesidad en el país, previene que el contexto de la pandemia no se puede convertir en otro factor de discriminación para las personas con obesidad, las cuales han venido siendo objeto de censura y burla por redes sociales a raíz de las propuestas de aislamiento. Las personas con obesidad también integran la fuerza productiva del país en la parte empresarial, en el tema de la salud, en el tema social. Además, quitarles a algunos obesos el sustento de llevar su comida a sus casas. E igualmente, esto hace una relación directa a las personas con obesidad en su parte emocional. Algunos inclusive piensan hasta en el suicidio y hay que tener muy en cuenta que la obesidad es una enfermedad declarada por la Organización Mundial de la Salud como la epidemia del siglo XXI. Hay que resaltar que las comorbilidades de la obesidad son múltiples y que el COVID-19 es un factor de riesgo que se suma a pacientes con esta condición. Por ello, a nivel nacional, es necesario que prevalezca la conciencia y la responsabilidad en el autocuidado para esta población en especial. ¿Y usted qué opina de estas nuevas medidas? Vamos a unos mensajes de interés y ya volvemos con más información en Tele Santiago Noticias. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Tele Santiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Tele Santiago Tunja. También en nuestro Santi Whatsapp 315-820-2715. Somos Tele Santiago, la imagen del amor. Y en familia, oramos por ti. Desde el mes de marzo, hemos escuchado todos los días cuán importante es protegernos para evitar el COVID-19. Cómo debemos usar el tapabocas. Hemos cambiado también nuestras rutinas y hasta la forma de saludarnos. Pero lo que no nos han dicho es que lo más importante es el bienestar y la tranquilidad de nuestras familias. Quedémonos en casa con la familia Tele Santiago. Y tú, ¿te animas a ser number one? Universidad Antonio Nariño. Vigilado en educación. Nuestro canal Tele Santiago ha estado acompañando a los boyacenses por 20 años, siendo la imagen del amor para nuestra comunidad. Y hoy más que nunca, en tiempos de dificultad, seguiremos siendo tu familia. Porque en Tele Santiago, oramos por ti. Gracias a Tele Santiago, cabeza del padre Justiniano, reconocimiento y agradecimiento para su personal técnico de producción, para estos muchachos y muchachas que han sacrificado su tiempo, su familia, para llevar hasta los hogares esta señal y poder que muchas personas pudieran vincularse a estas celebraciones. Aprovecho para agradecer al padre Justiniano, a todo el equipo de trabajo de Tele Santiago. Canal Tele Santiago, la imagen del amor, a quien le damos este agradecimiento particular en cabeza del padre Justiniano. Y también de todo ese equipo de trabajo que han asumido realmente con amor, con alegría, con responsabilidad este compromiso. Le pido a todas las personas que sintonicen este canal, que es una enseñanza muy hermosa, son las maravillas de Dios que ha sido nosotros. Desde sus casas, un aplauso para los miembros de Tele Santiago. Tele Santiago, televisión de nuestra tierra. ¿Te perdiste de algún programa de Tele Santiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Tele Santiago Tunja y YouTube como Canal Tele Santiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Tele Santiago Tunja para dispositivos Android. En Tele Santiago, continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Amables Antividentes, este próximo domingo 2 de agosto, los invitamos a acompañarnos en la transmisión de la Santa Misa desde la Basílica Menor Nuestra Señora de las Nieves de Fira Vitova a las 10 de la mañana. Celebramos esta fiesta en honor de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de las Nieves, todos cordialmente invitados para acompañarnos en esta celebración. Señor los bendiga, la Santísima Virgen María Nuestra Señora de las Nieves, nos proteja siempre. Gracias por seguir en sintonía. Aquí continuamos con la cuarta noticia. Pues con el cierre del turismo a raíz de la actual pandemia, el Ministerio de Turismo ya se ha planteado, entre otras cosas, el sello Check-in Certificado, una estrategia para la reactivación del sector turismo. El sello Check-in Certificado se creó con la resolución 0576 del 2020, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y funciona como una herramienta informativa comercial que puede ser utilizada por toda la empresa de este sector. A su vez, es aumentar la competitividad tanto de la empresa como del sector turismo, que se ha visto tan golpeado últimamente, y la idea es generar esa confianza al cliente final al obtener ese servicio que brinda el establecimiento, bien sea de alojamiento, de agencia o algún servicio diferente. A su vez, este sello permite promover la reactivación del sector y es una herramienta informativa que permite generar un respaldo al garantizar que ese establecimiento cumple con las medidas de bioseguridad para así generar confianza al cliente. El procedimiento para otorgar el derecho del uso del sello debe regirse durante todas las etapas de desarrollo y operación por los principios de transparencia, imparcialidad y participación de las partes involucradas. Asimismo, se deberá garantizar el registro y documentación de la información correspondiente al otorgamiento, administración y uso del sello. Bajo la resolución 0576 del 2015, se menciona las aerolíneas, todos aquellos prestadores de servicios turísticos que cuentan con un establecimiento comercial y que tienen registro nacional de turismo y a su vez los de atractivos turísticos. El sello en calidad check incertificado es de naturaleza voluntaria e identifica ante la sociedad los productos y servicios ofrecidos por aerolíneas, prestadores de servicios turísticos u otros empresarios, así como las áreas y atractivos turísticos, que cumplan con los protocolos de bioseguridad y con las condiciones establecidas en la resolución 0576 del 2020. Nosotros como ente de certificación, una vez se ha aprobado el proceso de evaluación de la conformidad, se le entrega al cliente un certificado con el sello de check certificado y a su vez cualquier persona también puede consultar en la página del ministerio a aquellos empresarios o prestadores de turismo que ya han sido certificados con este sello. El interesado en adquirir el derecho de uso del sello deberá presentar la solicitud ante el organismo de evaluación de la conformidad y aportar, además, la información que éste le solicite. Es cierto, la resolución 0576 del 2020 contempla un tiempo de 45 días máximo, ya depende de cada ente de certificación el proceso de evaluación de la conformidad. Este tiempo parte desde una autoevaluación que debe hacer el prestador de servicio turístico en la página del ministerio, que es bioseguridad.minsic.gov.co y posteriormente el prestador de servicio turístico debe ya dirigirse a cada ente de certificación para iniciar el proceso de revisión documental y revisión en fin. Posteriormente se evalúa que todos los componentes de la resolución 666, la resolución 0576, protocolos específicos de cada subsector del turismo y otros se garantice el cumplimiento y procede a emitir el certificado. El usuario certificado debe mantener el cumplimiento de los requisitos del protocolo de bioseguridad en el que se certificó y actualizar su certificación conforme a las modificaciones sustanciales de los protocolos que se lleguen a expedir durante la vigencia del mismo. Finalizamos nuestro flash informativo con la quinta noticia. Pues continuamos con más información del sector salud a nivel nacional. Pues desde la Presidencia de la República se siguen entregando camas y ventiladores mecánicos para la atención a pacientes con COVID-19 en todo el territorio nacional, incluido el departamento de Boyacá. En marzo de 2020, los primeros modelos epidemiológicos elaborados en Colombia proyectaron un escenario desolador para el país si no tomábamos cartas en el asunto de manera inmediata. Según esas estimaciones iniciales, a mediados de mayo de 2020, unos 250.000 colombianos habrían requerido atención de manera simultánea en cuidados intensivos. Al comienzo de la pandemia solo disponíamos en Colombia de 5.346 camas en UCI y sin ninguna vacuna ni tratamiento, era imposible que con esas capacidades lográramos atender a los colombianos. La estrategia entonces fue la mitigación. Se buscó lentificar la propagación para tener disponibilidad de camas para los casos más graves y ahí entró el concepto que todos reconocemos ahora, aplanar la curva. Para eso se decidió un aislamiento preventivo obligatorio y en las cifras se vieron sus efectos. Antes de él, cada paciente con COVID-19 infectaba a 2,4 personas en promedio. Durante el aislamiento, cada paciente infectaba en promedio a otro. Además, ganamos tiempo para ampliar las capacidades hospitalarias y entrenar al personal de salud. El verdadero desafío ha sido aprovechar al máximo la capacidad instalada, pero evitando su colapso. Y eso es lo que hemos estado haciendo y puntualmente el aumento de casos es un escenario contemplado en la estrategia. Mientras tanto, la expansión de las UCI sigue en aumento y está próxima a duplicarse con respecto a lo que teníamos al inicio de la pandemia. Lo que ahora todos debemos lograr con las medidas de higiene y aislamiento es seguir evitando el crecimiento exponencial de los casos, que aquellos colombianos cuya situación sea grave siempre encuentren una cama hospitalaria. Ahora el reto de todos los colombianos, cuidándonos entre todos, es salvar la mayor cantidad de vidas. Esta ha sido toda la información en Telesantiago Noticias. No olvide que usted puede revivir nuestro contenido a través de www.canaltelesantiago.com. A todos ustedes les deseamos un feliz resto de día. Amables Antividentes, este próximo domingo 2 de agosto, los invitamos a acompañarnos en la transmisión de la Santa Misa desde la Basílica Menor Nuestra Señora de las Nieves de Fira Vitova a las 10 de la mañana. Celebramos esta fiesta en honor de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de las Nieves, todos cordialmente invitados para acompañarnos en esta celebración. El Señor los bendiga. La Santísima Virgen María Nuestra Señora de las Nieves nos proteja siempre. La Santísima Virgen María Nuestra Señora de las Nieves de Fira Vitova a las 10 de la semana. committed a corresponder el24 anual de la Taystima Virgen María Nuestra Señora de las Neves de Fira Vivo maxilada en el 37 de diciembre. Gracias.